Presenta Identificada víctima del metro Autoridades de transporte investigan la causa de la tragedia en el sistema de trenes Apelación no frenará el proceso Ex gobernador de Virginia, Bob McDonnell deberá presentarse en prisión el 9 de febrero Todavía hay chance Hasta este jueves puede registrarse en el mercado de seguros y comenzar el mes de febrero con cobertura médica En deporte Se jugó otra jornada del premundial de la CONCACAF Tendremos resultados Y regresa la nieve al área metropolitana Entérese a partir de qué hora Esperamos los primeros copos Es hora de noticias Univision Washington a las 6 Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos Una residente de Alexandria resultó ser la víctima fatal del incidente del metro registrado ayer Así es Mario La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga las causas que ocasionaron esta tragedia en la estación La Fan Plaza Dylan Mas nos amplía esta información El caos y el pánico suscitado el día de ayer en la estación La Fan Plaza en el distrito de Colombia y que le quitó la vida a Carol Glover una residente de Alexandria y mandó al hospital a otras 84 personas fue causado por un desperfecto eléctrico en uno de los rieles del tren según la agencia Metro Esta mañana su director ejecutivo ofreció condolencias a familiares de la víctima y se disculpó con quienes se vieron afectados con el incidente Después de permanecer cerrada la estación el día de hoy reanudó sus servicios en horarios modificados para la línea anaranjada, azul y plateada Con temor muchos de sus usuarios se vieron obligados a hacer uso de este medio de transporte Siempre hay ese descuido de los mecánicos todo eso, ¿no? Por eso nadie anda segura Nadie Y exigen a la agencia Metro honrar los incrementos a sus tarifas con un buen servicio Pero del Metro que sí siguen subiendo los precios cada seis meses ¿Cómo hacen? Que los mantengan, ¿no? El Metro supone que sea un método de transporte público seguro para nosotros Yo lo cojo todos los días Yo no me quiero morir Yo tengo una familia Y pues que los mantengan, ¿no? O sea, para eso cobran lo que cobran y todos los meses están más caros Que se queden más las líneas de los metros y una más servicio más protección en los metros Por su lado, el Comité Nacional para la Seguridad en el Transporte estará realizando una investigación más detallada sobre los causantes de este incidente Tres de las personas admitidas en hospitales locales se encuentran en estado crítico, pero estable Servicio Adicional de Transporte se estará ofreciendo para quienes normalmente hacen uso de las líneas verdes y amarilla Aún no hay tiempo estimado en cuanto durará la investigación de este caso El FBI está asistiendo a las autoridades como un procedimiento típico en incidentes de este tipo que ocurren en el distrito de Colombia En Washington, D.C., Lilian Mas Univision Mientras tanto, la alcaldesa del distrito ofreció sus impresiones sobre la tragedia en el metro Claudia Uceda nos tiene los detalles Adelante, Claudia, buenas tardes En la segunda semana de Muriel Bowser como alcaldesa de Washington y ya está enfrentando cuestionamientos en cuanto a si el cuerpo de bomberos de Washington respondió eficazmente en el accidente de ayer en el metro que dejó un muerto y varios asfixiados La controversia se centra en que hay reportes que indican que los pasajeros no fueron atendidos rápidamente Muchos esperaron casi 40 minutos para ser rescatados Esta tarde la alcaldesa Muriel Bowser sin dar muchos detalles dijo que basada en las llamadas que los bomberos recibieron y basado en la investigación preliminar todo indica que los bomberos respondieron en el tiempo acostumbrado Bowser dijo que no comentará sobre el accidente del metro hasta que termine la investigación que está ahora en manos de una agencia federal La alcaldesa también dijo que a finales de la próxima semana el cuerpo de bomberos de Washington le dará un reporte detallado de lo que fue la respuesta de ellos ella indicó que descubrirá lo que ocurrió y que lo arreglará Regreso con ustedes Este martes que el ex gobernador de Virginia Bob McDonnell debe presentarse a una prisión federal el 9 de febrero a pesar de su apelación McDonnell fue sentenciado la semana pasada a dos años de cárcel meses después de que él y su esposa fueran encontrados culpables de corrupción pública su esposa Maureen McDonnell será sentenciada el 20 de febrero ambos fueron acusados de aceptar más de 177 mil dólares por parte de un hombre de negocios a cambio de promover su compañía de suplementos dietéticos Los republicanos en la Cámara de Representantes presionan por una ley para bloquear el financiamiento para la acción ejecutiva del presidente Obama sobre inmigración y el programa de acción diferida Fernando Pizarro con los detalles esta semana los republicanos de la Cámara de Representantes votarían sobre una propuesta de bloquear los fondos para las acciones ejecutivas de inmigración del presidente Obama a cambio de financiar al Departamento de Seguridad Nacional El liderazgo demócrata de la Cámara criticó la propuesta de jugar con el presupuesto de seguridad nacional tras el ataque terrorista en Francia Eso es una locura viendo lo que pasó en París realmente el ataque que tuvieron ahí y lo que puede pasar aquí en Nueva York en Los Ángeles en Chicago y jugar así es irresponsable Como explica un congresista republicano se bloquearía el dinero para implementar las acciones ejecutivas de la Casa Blanca y quizás también la acción diferida a los Dreamers del 2012 Vamos a darle fondos al Departamento de Seguridad Nacional y habrá un esfuerzo por quitarle fondos a la orden ejecutiva del presidente sobre amnistía Creo que habrá unidad en el partido republicano sobre esa idea Pero otros como la organización conservadora hispana la iniciativa libre creen que no se debe perjudicar al Departamento de Seguridad Nacional Acción ejecutiva del presidente no es lo necesario y no es lo que va a arreglar este sistema Pero por la misma mano tampoco podemos ver que las propuestas que se están hablando en la Cámara de quitarle fondos al Departamento de la Seguridad Nacional es algo que podemos en realidad aprobar Por su lado los demócratas dicen que defenderán las acciones ejecutivas y defenderemos esa acción del presidente sabemos que cualquier acción para diluir esa responsabilidad que nos dio el presidente ayudar a nuestra comunidad el presidente lo va a rechazar lo va a vetar La Casa Blanca ya advirtió que el presidente vetaría cualquier proyecto de ley que bloquee el financiamiento para implementar sus acciones ejecutivas de inmigración Desde el Capitolio en Washington Fernando Pizarro Univisión Como informamos una de las mayores batallas políticas de este año se registra en el Congreso Hoy en Travisión Communications dedica su editorial a este tema y su trascendencia para la comunidad latina Una nueva sesión congresional ya inició labores en Washington y con esta la discusión de temas que afectan a nuestra comunidad latina Soy Luisa Collins vicepresidenta de Noticias de Entrevisión y hoy quiero recordarles la responsabilidad ciudadana que tenemos para mover en el Congreso Federal los asuntos importantes para nuestra comunidad El tema del presupuesto del gobierno es una de las prioridades para ambas cámaras legislativas en Washington lideradas por los republicanos Es importante mantenernos al tanto de las decisiones que se tomen allí a nivel fiscal porque muchos programas que benefician a las familias latinas podrían estar en juego como los de asistencia social y de salud También podrían limitarse los fondos para que las agencias de inmigración operen Ello podría tener un impacto en la implementación de las órdenes ejecutivas migratorias anunciadas por el presidente Obama en noviembre pasado A través de nuestros noticieros y nuestra página política punto entrevisión punto com le mantendremos al tanto sobre las discusiones y acuerdos del gobierno y la legislatura federal Pero es fundamental que la acción ciudadana que nos caracterizó el año pasado continúe En Entravisión respaldamos el poder de nuestra voz como comunidad Una vez más hacemos un llamado a mantenerse atentos y activos escribiendo llamando y exhortando a sus legisladores federales Hay que exigirles que tomen decisiones de consenso y justas para nuestras familias pero también para todo el país es nuestro deber Bueno, el día de mañana miércoles la región podría sufrir nuevamente la presencia de lluvia congelada o helada Así, así surgiendo obviamente condiciones muy peligrosas en las carreteras especialmente Mario Conplicar nuevamente el viajar al trabajo mañana temprano Así, también al caminar Bueno, Fanny Gutiérrez nos tiene más detalles de estas condiciones Fanny, buenas tardes Hola, buenas tardes Mario, Rosita Vamos a hablar un poquito del día de hoy la jornada de hoy martes tuvimos un día soleado bastante despejado sin embargo con temperaturas bastante frías pero estas temperaturas continuarán por los próximos días y además tenemos esa probabilidad de nieve que tanto hablaban que empieza esta madrugada actualmente temperatura rodeando el punto de congelación 32 grados que en realidad se sienten unos 27 grados con cielo mayormente nublado y el viento soplando en ráfagas ligeras a 15 millas por hora si observamos las temperaturas actuales a nivel regional también entre los 27 y 30 grados punto de congelación hacia abajo y bueno el mapa satelital nos indica que aunque la nubosidad se viene incrementando esto podría empeorar ya para horas de la madrugada cuando a partir de las dos precisamente podríamos ver los primeros copitos de nieve o eso como popularmente lo conocemos como agua nieve pero con la ampliación de este pronóstico no tan favorable regreso en unos minutos gracias Fanny primera pausa y al volver ayuda para personas con alguna enfermedad mental que no tienen seguro médico quédese con nosotros para que sepa dónde este segmento es patrocinado por C&G y diga sí a C&G su dealer amigo Family Dental Center está aquí para servirle a usted y su familia ofrecemos vea dental implantes ortodoncia coronas casos cosméticos puentes fijos y casos de emergencia siempre están bienvenidos estabilizamos dentadura floja y como siempre 65 dólares que incluye limpieza consulta y placas además ofrecemos tratamiento para remover lunares y verrugas a un precio accesible Family Dental Center 703-698-5400 cuando se trata de salud dental confía en Family Dental Center hoy estoy cumpliendo un sueño y una promesa que le hice a mi hijita estudio mi licenciatura con el programa bilingüe del sistema universitario Ana G. Méndez y estoy en camino a ser un profesional que domina el inglés y el español me siento afortunado de ser hispano y demostrarle a mi comunidad que este sueño se puede realizar el programa bilingüe si funciona reescribe tú también tu historia con el sistema universitario Ana G. Méndez mi hijo está por lavar el Prius de la familia él insistió en usar la lluvia para ahorrar agua 14 años atrás yo insistí en comprar nuestro primer Prius porque al igual que Toyota los dos sabemos que hay una forma de hacer las cosas bien y una forma de hacerlas todavía mejor el Prius Toyota vayamos juntos mañana miércoles en Buenos Días de C. Alexandra Arata viene con información acerca de un taller para empresarios totalmente gratis y también tendremos la visita de un autor de un libro relacionado con atletas latinos no, no, sí hablando de atletas nos estará visitando una campeona de artes marciales que se prepara para su próxima competencia así es que los esperamos con esto y mucha información más a las 6 de la mañana en vivo y directo por aquí por Univisión gracias por continuar con nosotros soñadores y la coalición de organizaciones latinas de Virginia anunciaron nuevas acciones para luchar contra proyectos de ley anti inmigrantes en miro Orellana con los detalles la coalición de organizaciones de Virginia junto a jóvenes soñadores dieron a conocer que el próximo 20 de enero viajarán a Richmond Virginia para hablar con senadores locales y diputados y luchar contra proyectos de ley anti inmigrantes que se pretenden aprobar porque quieren quitar la matrícula estatal y también quieren pasar una legislación que quieren controlar o pedir el estatus migratorio de todos los estudiantes de las escuelas públicas secundaria primaria entonces nuestra labor obviamente es monitorear avisar a la comunidad y trabajar para que este tipo de legislación no pase una legislación en Virginia que impactaría negativamente en los jóvenes la acción presidencial que tomó el presidente Obama abriéndole la puerta a la juventud latina bajo un programa que se le llama DACA ellos están tratando de ver cómo pueden eliminar ese proyecto de ley DACA es la acción diferida para los que llegaron en la infancia el programa protege a jóvenes indocumentados y les otorga un permiso de trabajo por dos años podemos combatir estos proyectos de ley nosotros tenemos que luchar por la cuota estatal para que podamos seguir con nuestros estudios que todos nos unamos juntos las personas de cada condado para presionar a sus delegados y que estas ideas que son muy injustas especialmente para los documentados en el estado que se vayan esta organización también trabajará en mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora en Virginia apoyando un aumento al salario mínimo de 7.25 la hora a 15.25 Emilio Oriana Univision si usted aún no se ha registrado para obtener un seguro médico tiene hasta este jueves 15 de enero para inscribirse de ese modo usted podrá hacer sus exámenes médicos de rutina comenzando el 1 de febrero aplicar es fácil y es gratis puede encontrar la aplicación en la página web www.cuidadodesalud.gov para su conveniencia si usted no sabe cómo llenar la aplicación también puede llamar al 1-800-318-2596 hay personas que hablan español y que están dispuestas a ayudarles paso a paso solo recuerde que si no consigue cobertura médica para este 2015 se le impondrá una multa de alrededor de 350 mil dólares mensualmente el gobernador de virginia Terry McAuliffe anunció el lanzamiento de un plan que brindará servicios médicos para 20 mil personas que tienen una enfermedad mental grave y no poseen seguro de salud el programa servirá como un paquete como un puente hasta la legis entre la legislatura local expanda y también y expanda la cobertura del medicaid el gobernador electo de maryland el republicano Larry Hogan nombró hoy a Peter Rand como nuevo jefe del departamento de transportación Hogan también anunció el nombramiento de Kayford Mitchell como consejera especialista en educación y al senador estatal Chris Shank como director de la oficina para el control y prevención de la delincuencia el nuevo gobernador tomará posesión el próximo la próxima semana en Anápolis tras varios ataques informáticos recientes el presidente Barack Obama trata de sacar adelante un paquete legislativo que endurece la lucha contra la piratería informática las amenazas cibernéticas son urgentes y un peligro creciente afirmó Obama en un breve discurso en el centro nacional de ciberseguridad hasta afueras de Washington la casta blanca presentó en el 2011 una propuesta de ley sobre ciberseguridad que avanzó en la cámara de representantes republicana pero no prosperó en el senado controlado hasta hace una semana por el partido demócrata una propuesta de legisladores de Virginia que será considerada este año requerirá que la policía de los campos universitarios denuncien las agresiones sexuales a los fiscales locales dentro de un plazo de 48 horas según un informe sobre crímenes en los campos en el año 2012 se reportaron a nivel nacional más de 3.900 asaltos sexuales el departamento de justicia indicó recientemente que el 80% de los estudiantes no denuncian las violaciones y agresiones sexuales a la policía y el gobernador de Maryland y el ejecutivo del condado de Prince George dieron a conocer hoy nuevas cifras sobre la significativa reducción de la violencia en esa comunidad durante el año 2014 la buena noticia es que el condado también registró el nivel más bajo de homicidios desde 1985 por cuarto año consecutivo se redujo la criminalidad en el condado de Prince George en el estado de Maryland la reducción en el número de homicidios y crímenes violentos es significativa hemos bajado casi 40% desde 2010 de crímenes de homicidios y el 36% en crímenes violentos en el condado desde 2010 comparado con un año pasado hemos bajado 9% en todo el crimen el anuncio de la reducción de la delincuencia en Prince George lo hicieron las autoridades estatales liderados por el gobernador Martin O'Malley y el ejecutivo de ese condado junto al director de la policía quienes presentaron el informe ante empresarios líderes comunitarios y religiosos las autoridades también indican que la reducción de la delincuencia ha sido posible gracias a la cooperación de la comunidad todas las personas tenemos derechos aquí indocumentados o ciudadanos residentes de cualquier estado de papeles que tiene todos tenemos derecho aquí especialmente con la policía pero eso de tener miedo yo creo que es una de las cosas que estamos tratando de combatar porque es no solamente aquí en Maryland sino que en todo el país hola feliz tarde de martes 13 por ahí dice que es un día de mala suerte para nosotros estuvo bastante soleado despejado sin embargo temperaturas entre los 20 grados en horas de la mañana que luego se estabilizaron a unos 33 grados actualmente 32 casi punto de congelación el cielo nublado y el viento soplando ligeramente a nivel regional temperaturas entre los 27 y 32 grados que en realidad se sienten unos 15 grados por debajo bueno veamos el satélite y radar todavía un poco despejado sin embargo se espera que la nubosidad aumente a medida que avance la noche y en horas de la madrugada podríamos ver algunos copitos de nieve esta noche la temperatura mínima que esperamos será de 19 a 23 grados que en realidad se sentirá como en unos 15 grados así que atención si usted piensa salir ¿cuál es el pronóstico para mañana miércoles? una temperatura máxima de tan solo 33 grados todavía esperamos unos dos días más de frío intenso con un cielo mayormente nublado y esperamos un viento que pueda alcanzar unas ráfagas de 18 grados esto con una probabilidad de nieve que comenzará a desarrollarse desde las 2 de la madrugada y se hará más intensa a partir de las 7 de la mañana hasta el mediodía una hora clave para salir de la casa al trabajo esta probabilidad de nieve es de un 60% y se espera que baje su intensidad a partir del mediodía hasta las 4 de la tarde la temperatura máxima repito 33 grados casi punto de congelación esto también podría desarrollar lo que popularmente conocemos como agua nieve las condiciones mejoran para el día jueves con un cielo parcialmente nublado y una temperatura de 40 grados que se irá incrementando hasta el fin de semana cuando hablamos de 52 grados para el día domingo así que este fin de semana luz verde para hacer actividades pero eso sí señores mañana mucha precaución con esta nieve y esta agua nieve que comienza desde temprano y se queda con nosotros por lo menos hasta las 5 de la tarde este es el pronóstico de AQ Weather bueno antes de pasar con el socio quiero aclarar la nota relacionada con el seguro médico si no consiguen las personas seguro médico o cobertura médica para este 2015 la multa va a ser de 350 dólares mensualmente así es 350 dólares 350 mensual así es wow bienvenido socio buenas tardes buenas tardes vamos a hablar de lo que ha sido el fútbol precisamente el torneo sub 20 de la CONCACAF ya viene la CONMEBOL también vamos a decir que está pasando en Jamaica esto y más después de la pausa vamos a ver Nueva Triple Cheese Burger, hecha con tres carnes, 100% de res y queso americano. Tres veces deliciosa por solo 2.19. Buenas noches. ¿Es usted la madre de Javier Rivera? Sí, soy yo. Lamento informarle que su hijo acaba de fallecer en un choque. Sus amigos dicen que venía manejando completamente borracho. Que su hijo acaba de fallecer en un choque. Sus amigos dicen que venía manejando después de tomar unas copas. El efecto es el mismo. Manejar medio tomado es igual que manejar borracho. Los ven en películas y en televisión. Los autos lujosos y exóticos que le aceleran el corazón. Los estamos reuniendo todos. Junto con una línea completa de los modelos nuevos que esté contemplando comprar. Venga, deleítese viendo, tocando y soñando. Durante el show de autos de Washington más deslumbrante de todos. Del 23 de enero al 1 de febrero en el Centro de Convenciones de Washington. Boletos en WashingtonAutoShow.com Hola. Por favor, ¿una aplicación? Gracias. Olvídate del drama. Completa tu High School Diploma. ¿Se ve bien? Gracias. Da ese primer paso hacia un mejor futuro. Visita completatudiploma.org ahora para encontrar recursos para adultos gratis. En 1964, la probabilidad de sobrevivir la leucemia infantil más común era del 3%. Hoy, gracias a las terapias desarrolladas por la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma, la expectativa de vida es del 90%. Curas ahora. No algún día. Esa es la meta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a los deportes de esta hora. Y lo vamos a iniciar con la CONCACAF, con la Sub-20 que están jugando el premundial en Jamaica, donde hay cuatro plazas para la región que será en Nueva Zelanda. Tenemos el resumen de la jornada del Grupo B con algunos candidatos que ya podría decirse tendrían su pase. Se está jugando el premundial Sub-20 de la CONCACAF en Jamaica, donde dará cuatro plazas para Nueva Zelanda. Ayer por el Grupo B, la Selección de México mantiene su invicto al derrotar por 2 a 0 a Canadá y sumar seis puntos como líder del grupo. El tri es candidato a pasar primero y conquistar una de las plazas directas al Mundial. Sí, gracias a Dios, el equipo trabajó bien, supo manejar el partido y nos vamos contentos con el funcionamiento y el resultado queda lo que esperábamos. Ahora restan tres juegos más para poder avanzar a la final y buscar nuestro objetivo, que es el campeonato. Honduras, mientras tanto, derrotó 3 a 0 a Cuba, que prácticamente le dice adiós a una posible clasificación. Los caribeños fueron goleados por México en la apertura y no dan señales de recuperación, mientras que los catrachos sumaron cuatro puntos y son segundos del grupo con aspiraciones a su clasificación. En el cierre de la jornada, la Selección de El Salvador no pudo derrotar a Haití y empataron 1 a 1. Arrancaron ganando, pero un penal que sigue teniendo dudas, empataron los caribeños. Con este resultado, les complica la azulita que jugó de blanco, porque en dos partidos suman dos puntos. Hoy hay fecha libre, pero mañana tiene actividad el grupo A. Guatemala se medirá Trinidad y Tobago, Aruba con Estados Unidos y Sierra Jamaica frente a Panamá. Bueno, después de la gala de anoche de la FIFA en la entrega del Balón de Oro, ya todo vuelve a la normalidad con los diferentes equipos que participaron. Por ejemplo, en España, en el campamento del Real Madrid, fue un día distinto a los demás con el recibimiento y felicitaciones a Cristiano Ronaldo por el Balón de Oro, que recibió el segundo en forma consecutiva y el tercero en total. También previo a la práctica, fue para James Rodríguez, por el reconocimiento de sus compañeros, el trofeo al mejor gol del año. A Sergio Ramos y a Toni Kroos también fueron aplaudidos por ser parte del once ideal de la FIFA. Después del festejo que pasó en el cuadro merengue, vuelven a la práctica, porque se viene el partido de vuelta de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, que lo están perdiendo 2 a 0. Así que los premios quedaron a un costado. Por la NBA, los Wizards reciben esta noche acá en el Verizon Center a los Spurs de San Antonio, los actuales campeones que recientemente estuvieron visitando al presidente Obama en la Casa Blanca. Así que hoy los Wizards le van a dar la bienvenida en el Verizon Center. Esta noche a las once le vamos a contar y le vamos a mostrar a otro nuevo campeón del fútbol local. Les pregunta, ¿con este frío? Sí, con el frío hay fútbol. Se lo vamos a contar hoy a las once. De verdad, socio. Sí. En Dolbrich. Parece mentira, pero había mucha gente. Sí, había mucha gente en la liga de Woodbridge, precisamente. ¿Pero era fútbol o era hockey sobre ella? Era fútbol. Un poquito más así se va a convertir. Bueno, vamos a la última parte. Así es, rotura de una tubería de agua se transforma en todo un espectáculo. Míralo ahí. Volvemos. La preparación hace la diferencia entre un buen platillo y un platillo de excelencia. Yo comencé trabajando en la cocina y luego fui a la universidad para superarme. Obtén tu título en cocina en el sistema universitario Ana G. Méndez Capital Area Campus. Tenemos la receta para prepararte. Un programa bilingüe donde mejoras tu inglés y español. Acreditamos tus estudios y experiencias. Ofrecemos horarios flexibles y un programa internacionalmente reconocido. ¡Inscríbete ya! Una vida a plena medida en asientos empieza con los asientos adecuados en la infancia. Los chockeys son la causa número uno de muertes de niños entre uno y trece años. Aprende a prevenirlas con el sistema de seguridad adecuado a cada edad y tamaño. Descubra la verdad de cómo son los niños bajo cuidado tutelar y ayúdenos a encontrarles hogares permanentes. Han tomado por asalto las playas y liberado países. Han izado nuestra bandera y nuestras esperanzas. Por generaciones han asegurado que tengamos un país al que servir. Ellos son los Marines. Antes de despedirnos, mire esto. Una tubería rota es la causante de esta pared de hielo. Mírelo ahí. Las bajas temperaturas congelaron el escape de agua, transformándolo en todo un espectáculo en esta casa en Detroit. Más allá de las risas, el incidente ha desatado una agria disputa entre el propietario de la vivienda y el inquilino, quien asegura que perdió todas, pero todas sus pertenencias de su familia por un valor de 100 mil dólares. Bueno, parece que está allá en el sur, en las Tierras del Fuego, allá por los graciares del sur, ¿no? Pareciera, mire. Una agria preciosa, pero... Bueno, un accidente de... se ha convertido en una obra de arte. Exactamente. Pero qué pena, ¿no? De que perdimos sus pertenencias, pero mire, precioso, mire. Miren, mire por dentro, impresionante. Parece cortina, ¿eh? Exactamente. Parece a la niágara. Y así, ¿por qué hacemos así mañana, Fanny? Precaución, sí, porque precisamente mañana el desarrollo podría ser más intenso desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Así que... ¿Tienen algunas complicaciones a la hora de ir manejando? Así que, de la mañana. ¿Puede congelar la carrujera? Bueno, por ahora esto es todo. Recuerde, volvemos con más noticias a las 11 de la noche. Que pasen una buena tarde. Chao.